Tomar mi propio café es como darle el futuro a mi familia, como sentirme feliz, es un progreso en mi familia y en mi propio esfuerzo. Son palabras sinceras, palabras que representan y hacen de Jesús Salvador Gutiérrez, un hombre inspirado en su familia. Desde la edad de 8 años es caficultor. El legado de su padre lo aprendió en la vereda Morro Plancho del municipio de Santa Bárbara, tierra antioqueña y tradicionalmente cafetera. A sus 56 años es uno de los caficultores que trabaja para sacar adelante la empresa Café Cielo Roto una idea de negocio que cuenta con el apoyo del Programa de Desarrollo Económico Sostenible del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Soy Nancy Jaramillo Arango, hago parte de la familia de Café Cielo Roto. Café Cielo Roto nace de un sueño de cinco familias caficultoras hace cinco años, ubicadas en el municipio de Caldas, La Estrella y acá en Sabaneta. Somos familias que hemos vivido el café y que amamos lo que hacemos, amamos producir café. El propósito de Salvador es el mismo de Nancy, hacer de Cielo Roto una empresa que no solo enamore a sus clientes con el delicioso aroma de café, sino que mediante sus procesos productivos sea sostenible y le aporte al medio ambiente. Café Cielo Roto es sostenible ¿por qué? Porque desde nuestros cultivos no utilizamos agroquímicos para el manejo de plagas y enfermedades ni el control de arbenza. Además beneficiamos ecológicamente, despulpamos sin agua, lavamos con agua limpia, tres a cuatro enjuagues, secamos al sol y manejamos la pulpa para compostaje. La empresa Cielo Roto hace parte de las 10 ideas de negocio que cuenta con el apoyo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y que tendrán una cita especial en la próxima Feria Bioexpo, programada del 18 al 20 de noviembre con la participación de más de 240 empresas sostenibles. Para Café Cielo Roto es muy importante la labor de las familias caficultoras y de las personas como Don Salvador que día a día están trabajando, beneficiando nuestro café y garantizando la calidad de nuestra materia prima. Es por esto y por muchas cosas más que somos partícipes de Bioexpo 2021, una feria donde van a conocer la sostenibilidad de las fincas cafeteras y de muchas empresas más. Los esperamos.